Los extraordinarios mundos de los videojuegos y la ciencia se unen para ofrecernos una investigación muy interesante. Los científicos de Cortical Labs han usado redes neuronales en un ensayo que simula su propia versión de Matrix. El objetivo es que aprendan a jugar al PON, el videojuego clásico, y los resultados han demostrado que aprenden más rápido que una IA. La revista New Scientist ha sido la responsable de divulgar la investigación de Cortical Labs, como hemos introducido en el párrafo anterior. Han cultivado grupos de neuronas humanas en minicerebros organoides y los han colocado en interfaces de microelectrodos. Dichas interfaces emiten impulsos eléctricos que se utilizan para convencer a los minicerebros de que son las palas de un juego de PON para un solo jugador. A menudo nos referimos a ellas como si vivieran en Matrix, explicó el director científico Brett Kagan. Dentro de ese mundo virtual del juego, las neuronas pueden empezar a mover la barra, empleándola para impedir que la pelota que rebota en el PON pase por delante de ellas. Lo impresionante es la rapidez con la que están aprendiendo. Cortical Labs afirma que una IA tardaría generalmente unos 90 minutos en aprender qué hacer en esta situación, mientras que los minicerebros parecen aprender en solo 5 minutos. Sin embargo, una IA mejoraría mucho, mucho en la tarea después de aprenderla. Cortical Labs espera utilizar este estudio para combinar las neuronas vivas con la computación tradicional, permitiendo que la computación resuelva problemas en situaciones desconocidas, lo que podría utilizarse para resolver problemas de robótica autónoma. Cortical Las Implógas Todas Corticalbal Gracias.